Seguimos en Libres Les Queremos y ya vamos a la primera entrevista de la tarde. En el año 2021 se supo a través de una denuncia de alguien con quien hemos hablado más de una vez, que es Cristina Camaño, y con el trasuntar periodístico de esto, de un plan político que desarrolló el macrismo llegado al gobierno en 2015, de persecución a líderes sindicales, en lo que se dio a llamar como la gestapo sindical, llevada adelante por los funcionarios, básicamente en la provincia, de María Eugenia Vidal, entre ellos como voz cantante, quien era el ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, quien ante empresarios, ante sus pares, porque él mismo se reconocía como tal, dijo yo estoy dispuesto a hacer una gestapo para perseguir a los sindicalistas, y mencionó un gremio en particular, que era el gremio de la construcción, donde casualmente, vamos a preguntarle a nuestro entrevistado después, pero casualmente la mayoría de los macristas tienen muchísimos negocios y muchísimos contactos, entre ellos los de los parques eólicos que involucraban al entonces presidente Mauricio Macri, y esto que ocurrió en 2017 significó una persecución directa a los dirigentes disidentes de la UOCRA de La Plata, entre ellos Juan Pablo Medina, y también contra los dirigentes del gremio en Bahía Blanca, pero que no era solo Bahía Blanca, sino que realmente representaba como cabeza, después nos lo explicarán bien seguramente, a una cantidad de regiones del sur, donde los negocios, la construcción y los negocios viales, eran centrales para este grupo de empresarios. Y esto significó que a partir de 2018 se detuviera en el mecanismo claramente del LOFER con acusaciones falsas, con causas falsas, con la intervención de los medios locales, como entre ellos la nueva provincia de Bahía Blanca, medio claramente vinculado al terrorismo de Estado, y la detención ilegal de montones de compañeros, entre ellos 14 compañeros, del sindicato de la Unión de Obreros de la Construcción de la República Argentina, entre ellos con quien estamos comunicados en este momento, con Guillermo Molina, quien desde ese momento estuvo detenido, y hoy está en libertad condicional, pero ha sufrido todos estos avatares en prisión, así que lo queremos saludar en primer lugar y saber cómo está, Guillermo. Y ahí te escucho. Bien, Guillermo. Olivia Roburzen aquí te habla, junto a José Yulman, te saludamos, te agradecemos mucho la participación, y hacíamos una introducción de la situación para preguntarte, bueno, primero cómo está tu situación procesal y humana hoy, y que nos cuentes un poco cómo le llegó a esta causa y cómo han intentado resistirla. Bueno, yo creo que vos en el anuncio, digamos, por la entrada en tema, ya mencionaste el 80% del origen de toda esta persecución que se llevó a cabo a partir de abril de 2017, que es el video conocido por los 47 millones de argentinos, donde explícitamente, como bien dijiste vos, el ministro empresario, digamos, del Ministerio del Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, llega, explícita, con detalles, y lujo de detalles, cómo va a ser la persecución a los sindicatos claramente peronistas y opositores a las políticas oligárquicas, junto por el cambio. Así que, bueno, nosotros, acá en Bahía Blanca, representamos a 11 municipios, se rodean 10, digamos, 11 con Bahía, en los que se habían empezado a construir los parques eólicos, el primero, digamos, en donde se construyeron, al final, siete parques eólicos, más un acueducto que estaba planificado, una autovía, estas dos obras cayeron por el peso del desastre económico, al final no se concretaron, pero los siete parques eólicos sí se llevaron a delante. Nosotros veníamos de 12 años de gestión, al frente del sindicato, los 14 compañeros que detuvieron arbitrariamente con una causa iniciada de oficio por el fiscal general Juan Pablo Fernández, de acá de los tribunales de Bahía Blanca, a pedido explícito de la exgobernadora, inclusive en la nota donde él decreta el inicio de la investigación de oficio el 25 de septiembre de 2017, en el punto 2, él especifica de que la presente se inicia a pedido de la exgobernadora en los medios masivos de comunicación, o sea que esta causa no se inicia por la denuncia de un particular damnicio. Esta causa se inicia, por si hacía falta decirlo, por una necesidad política. Eso es importante ponerlo de remarco, ¿no? Sí, por supuesto. Después, a lo que todos sabemos del video de la sucursal del Banco Provincia en Capital, tendríamos que agregarle lo telúrico, lo local, pero que no hace, digamos, al fondo de la cuestión, porque así como estaba Garro en esa reunión, podría haber estado Héctor Gáin, que era el presidente de Bahía, el mismo signo político. Así como había gente de justicia, podría haber estado el fiscal general Fernández. Y así como había empresarios en la construcción, podrían haber estado los empresarios en la construcción de acá de Bahía Blanca, que copiaron la letra de lo que decía Villegas en ese momento, y siguieron al pie de la letra. Por recordar que Villegas mencionó, recuerden, ya está hablado con todos los fiscales, declaren bien, porque nadie va preso por defender trabajadores. En la letra y todo. Claro. Así que bueno, esa es la situación, o el origen, es muy largo, yo, la verdad, y vos te imaginarás, es una causa que tiene miles de fojas, pero me gustaría mencionar lo significativo de esto, que no es mi situación. Yo ahora estoy con prisión domiciliaria, porque cumplí 70 años, y estoy en la casa de mi hijo. Pero todavía nos queda un compañero acá en la unidad 4 de Villa Floresta, de José Hugo. Eso es importante también señalarlo, porque todavía hay una persona presa por estas causas que muestran irregularidades por todos lados. Es el único preso político que existe hoy en la República Argentina dentro de una casa. Claro. Es el único. Quedábamos tres, Guada, él y yo. Al otro muchacho lo extraditaron, creo. Sí. Y bueno, a mí me dieron la domiciliaria en octubre por la edad, así que quedó José Burgos. José Burgos es el único preso político de toda la República Argentina que sin condena firme está en una casa. Y además hubo un compañero que falleció en el proceso, Montero, y ya bueno, sí, también resaltarlo, ¿no? Sí, mirá, te lo comento así cortito, primero, para dar pie a lo que te voy a comentar, los 14 compañeros que fuimos arbitrariamente detenidos, según el expresidente, según Felipe Solá, y según Cafierito, los 14 compañeros, los 14 compañeros éramos dirigentes, era toda la conducción de la seccional, no eran 14 compañeros militantes, nada más, era toda la conducción. y acá hubo un golpe institucional. El único antecedente que registra la historia de lo que hicieron con nosotros es el de la cosa nuestra en Italia. No existe otro antecedente en el planeta donde se haya descabezado todo un sindicato legalmente constituido, habiendo sido, hacía un año, la única de los centros seccionales de UOCRA que en las elecciones mantuvo el oficialismo con el 53% de los votos de los compañeros, fuimos la única. El resto de las seccionales muchas, lista única, y los que pusieron en juego el oficialismo regional lo perderon. Bueno, a esa conducción entera, ¿sí?, a pedido de la gobernadora sin ninguna causa, sin uncia, digamos, de particular damnificada ni ninguna causa, se inició la investigación de oficio. Y quiero mencionar también por qué es significativo de que, en definitiva, si existía un conflicto, existía entre dos actores que tienen una unidad de aplicación, que es el mismo, el trabajo, que es donde se hace toda la información de estos actores. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer yo si soy fiscal y me llega una denuncia de este tipo? Bueno, voy a la unidad de aplicación a ver qué pasa con estas empresas que dicen que las están extorsionando estos sindicalistas o este sindicato que dicen que no, que en realidad son las empresas las que no cumplen la legislación laboral. Entonces, ¿qué duda la causa? No hay un informe del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, regional Bahía Blanca, frente a esta situación. Porque no les convenía, porque no iban a encontrar una sola falla en 12 años de gestión de parte del sindicato, pero sí iban a encontrar muchas actas de infracción de las empresas por salario caído, por falta de seguridad y higiene en la construcción, la ley 9-11, ¿sí? De eso sí iban a encontrar mucho. Por eso nos fueron a buscar. Y bueno, después los argumentos de la causa que en definitiva terminan en una condena de obviamente el juez Casas que forma parte también de la lacra de esto judicial y que estamos sufriendo, se basa en que en definitiva le cree a los empresarios lo que declaran en detrimento de nosotros. O sea, no presenta, no nos condena bajo ningún tipo de prueba presentada o conocida o lo que sea. Simplemente por la ley Lurzun al solo efecto de que él les cree a los empresarios. Hubiera empezado por ahí y no hubiéramos ahorrado cuatro años de prisión preventiva. Claro. Así que bueno, nada, eso es lo que ocurrió. Guillermo, sí, no, es muy claro cómo estás explicando y realmente muestra muy claramente cómo fue la maniobra. Me interesaba también en las informaciones que queda claramente la intervención de Gai, que era el intendente de Bahía Blanca, del PRO, y también de algunos medios, ¿no? de la nueva provincia, es decir, como que había una real confugnación de los poderes para actuar junto con el Poder Judicial, de todos los poderes para actuar contra esta seccional de la UOCRA que además después tuvo que, se vio intervenida incluso, y me interesa también tu opinión, sobre la participación de Gerardo Martínez, del Secretario General del Gremio a nivel nacional. Bueno, mirá, con respecto a los medios, los medios recordamos y nos retrotraemos a esa época eran absolutamente alineados y hegemónicos, o sea, en ese caso la nueva provincia no era una excepción al lado de lo que es Clarín, la Nación, el Canal T.L., bueno, todo lo que ya sabemos. Pero desde lo institucional, acá hubo tres actores institucionales que fueron, que participaron directamente en este secuestro judicial este golpe institucional porque se dio un golpe de Estado porque formaron poderes del Estado, participaron a una institución intermedia de la sociedad como es el Sindicato de la Construcción, sumamente sensible en los términos de que la construcción es madre de industria. O sea, descabezar una regional de 11 municipios en una ciudad que tiene el puerto de aguas profundas más grande de la República, que tiene alrededor de 8.000 afiliados, que hacía 12 años no permitía, salvo que sobraran, que trabajaran gente de otros lugares que no sea, como dice el convenio colectivo, del lugar donde la obra se realiza. Una conducción que venía garantizando todos y cada uno de los puntos esgrimidos en el convenio colectivo de trabajo, la ley de seguridad y higiene, la 22.250 y leyes concomitantes. Incluida la ley de asociaciones profesionales donde en el artículo 9, en el segundo párrafo, en el primer párrafo, la ley dice que los sindicatos no pueden recibir donaciones de empresas, sectores de la política, ni locales, ni extranjeros, ni nada. pero en el segundo párrafo dice, a excepción de aquellas, de aquellos pagos sobre convenio paritario, o sea, que sean legales, o sea, legales cuáles son, los acuerdos que nosotros firmábamos con las empresas en el Ministerio de Trabajo, eso pasaba a ser una ley, ¿sí? Y ese era un convenio por sobre el valor paritario. O toda forma de, ahora no recuerdo la palabra, pero, de acuerdos que se llevaron en el tiempo como usos y costumbres, ¿sí? Ajá. O sea, si yo demuestro que hay una empresa que hace 20 años viene colaborando con X dinero o con X elementos a los desocupados de la industria de la construcción, eso no es delito, ¿sí? Porque de 20 años que vos venís este, aportando eso y nunca denunciaste nada, lo venís a denunciar ahora después de 20 años, ¿por qué? Es lo que pasó. Si no tenés ninguna prueba, porque sí podrías y de pronto yo después de 20 años voy con un video, una foto, un audio, una grabación, un testigo, lo que sea, de que la forma fue una forma agresiva, ¿sí? Un ataque, una lesión, lo que sea. Cosa que no ocurrió en ningún caso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? José Zunman te saluda. ¿Cómo te vas? Bien. Bueno, te cuento que durante toda la tarde hoy vamos a seguir analizando el capítulo de la persecución a dirigentes sindicales que creo yo que con el video que se difundió aquel del Banco Provincia no se necesita ninguna otra prueba para entender que todos los casos estaban en un patrón de persecución, estigmatización, encierro, ¿no? Igual nos interesa mucho resaltar que en su momento el foro por la libertad, por la democracia, la libertad de las y los presos políticos casi en soledad asumió la defensa de todas y de todos los dirigentes sindicales porque como hemos discutido durante mucho tiempo con muchas y muchos la calidad de preso político no tiene que ver con el delito que se los acusa o con el expediente judicial sino con el contexto en que se enmarca la persecución y sin lugar a dudas eso ocurrió. Quería decir que en este caso puntual el foro fue inducido a acercarse a esta causa por el director de esta radio que es el compañero Luis De Lía que fue el primero que se acercó al foro a plantearnos que nos que nos interesáramos y vinculáramos ¿no? Y sí quería que como último momento de 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 esta entrevista hicieras una breve semblanza del compañero que falleció en pandemia y así pudiéramos dejar sentado nuestro respeto nuestro homenaje y nuestro compromiso de que va a quedar en la memoria colectiva Bueno yo te voy a voy a ser corto y me voy a referir inicialmente a eso y después te voy a comentar también brevemente algo que es significativo desde lo metodológico y como herramienta para enfrentar este desguace que lleva adelante el poder judicial ya hace unos años poder único poder que se elige a sí mismo y se ha transformado en una mafia de los intereses corporativos empresariales etcétera empiezo por lo de Humberto Humberto es asesinado y yo denuncio al juez Casas por asesinato por abandono ¿sí? de persona ¿y por qué lo hago? porque nosotros nos contagiamos mientras se estaba llevando adelante los primeros cuatro días del debate en el recinto del debate con una metodología de de llevar adelante el juicio elaborada por el juez de la causa o sea estaban los aires acondicionados prendidos había cuatro vasos para que tomásemos agua casi 37 personas que había en el recinto contando el personal de servicios penitenciarios etcétera o sea y tanto Humberto como yo ya en la unidad 19 un año atrás habíamos sido determinados como internos de alto riesgo de contagio por el mismo juez Casas mediante el informe del servicio sanitario de Saavedra y él no nos otorga la prisión domiciliaria para preservar la salud en ese momento como se buscaba sino que da la orden al penal que nos aíslen dentro del penal que no tengamos contacto con nadie es así que con Humberto estuvimos un año no sé si ustedes saben lo que es una matera en un penal pero la matera no, estaría bueno que lo cuentes la matera es una oficinita que hay a la entrada de cada pabellón ¿sí? cuando uno entra al pabellón a la izquierda o a la derecha tiene lo que se llama la matera que es donde está el oficial o el suboficial o la persona a cargo de la seguridad de ese pabellón en ese turno tiene una ventana donde desde donde ve el interior del pabellón pero se encuentra aislado de los interros así que bueno eso será un espacio no sé tres por tres una cosa así o tres por dos con un bañito en una esquina de esa de esa matera un bañito simple con un inodoro y un lavabo y bueno ahí estuvimos desde el 23 de abril de 2020 al 21 de marzo del 2021 que es cuando empieza el juicio o sea que Casas sabía que nosotros era hacía un año antes de que nos contagiésemos en el juicio él sabía hacía un año que tanto Montero como yo éramos internos de alto riesgo de contagio y sabía de que yo padecía diabetes grado 2 hipertensión y la edad tenía en ese momento 67 años y que Humberto tenía obesidad mórbida diabetes grado 2 y HIV ¿por qué cuando se produce el contagio masivo en el recinto de debate armado por el juez él envía o a través del pedido de él se hisopan todos los miembros del servicio penitenciario la mitad de la gente que estábamos ahí nos contagiamos de COVID pero a los 6 imputados que fueron de los 14 6 fuimos a juicio 8 firmaron abreviados a los 6 imputados nos mandaron a la cárcel y nos mandaron a los buzones de la subunidad sin atención médica yo estaba compartiendo el buzón con Humberto en un buzón de una sola cama Humberto acostado en el suelo yo cursé la enfermedad como la gran mayoría de gente durante esos 3 o 4 días con los síntomas que todos conocemos pero Humberto al sufrir de HIV desarrolló toda la fibrosis pulmonar en 10 días y ya cuando lo llevaron al hospital regional pena de acá de Bahía Blanca al otro día fue puesto en coma farmacológico entubado y a los días falleció sin haber recibido ningún tipo de atención hay un solo escrito del juez donde le recomienda al servicio sanitario de la cárcel que controle a ver si tenemos algún síntoma compatible con COVID eso cuando sabemos que lo único que dice si tenemos o no COVID es el hisopo y él nunca pidió un hisopado de los encartados en esta causa por eso cuando yo y acá voy con la otra parte que quería decir antes de cerrar yo el 22 de enero del 2022 después que en diciembre la compañera Camaño presentara el video de la Gestapo al juez Creplak yo con mi compañero Burgos hago una denuncia manuscrita de cuatro carillas en una hoja de cuaderno y se la envió al juez Creplak por a través del correo oficial digamos de su fiscalía de su juzgado como un digamos decir a nosotros nos está pasando lo mismo esto que sale en el video lo mismo que nos hicieron a nosotros con otros nombres que se yo y menciono a todos los que formaron parte de esa asociación ilícita que denuncio con fines económicos y políticos integrada por Julio Contegrán María Eugenia Vidal Marcelo Villegas el intendente de Bahía Blanca Héctor Gay el fiscal general de Bahía Blanca Juan Pablo Fernández el presidente de la cámara de la construcción de Bahía Blanca Pablo Cuantín y los empresarios que nos denuncian con falso testimonio durante el debate esa al juez le hace lugar contra todos los pronósticos porque yo la verdad no esperaba que ocurriera por todo lo que me estaba pasando bueno hace lugar y me da un número de de causa que ratifico insisto que esto fue el 10 de abril de enero del 22 ratifico el 24 de enero por vía Zoom con el doctor Shafiro de la Secretaría 7 del juez Crepla en todos los términos que había enviado digamos al juez en el correo electrónico y amplío la denuncia y es acá donde me declaro nos declaramos con Burgos presos políticos el listado encabezado por Milagro Salas Guillermo esta es una denuncia muy importante por actitudes mucho menos evidentes en los juicios de lesa humanidad se ha logrado condenar a médicos y a directores de cárcel así que nosotros nos comprometemos a recuperar esta denuncia de incluso sumar los equipos jurídicos te agradecemos muchísimo por tu resistencia en la cárcel por por el papel jugado para que los compañeros resistan y por seguir siendo parte de este movimiento popular que aunque aunque ellos no lo creían resiste y sigue y sigue luchando te mandamos un abrazo enorme te damos las gracias y nos comprometemos a profundizar esta denuncia para que el caso del compañero no quede en la impunidad muchas gracias gracias a ustedes por el espacio y bueno a disposición de continuar con todo esto y lo que se pueda profundizar esto es una herramienta para luchar como decía contra este poder judicial que se ha transformado en lo que era la dictadura para la oligarquía en otros años totalmente un abrazo enorme